El presidente nos ha instruido que el eje de todos estos esfuerzos sean las sucursales del Banco del Bienestar. Entonces, próximamente, conforme estemos inaugurando las sucursales en todo el país, se van a llevar a cabo asambleas donde se van a constituir comités, comités distintos al que estamos instalando el día de hoy. Van a ser comités, digamos, regionales. Entonces, vamos a lograr organizarnos regionalmente para que eso sea la cara a la ciudadanía. En otras palabras, los centros integradores que todos ya conocen, poco a poco irán transitando hacia las sucursales del Banco del Bienestar. El centro integrador ahora va a ser la sucursal del Banco. Y aquí en Tabasco tenemos proyectadas 38 sucursales del Banco del Bienestar en los 17 municipios. Así que vamos a tener una cobertura amplia.